Steam Deck, la consola tipo Nintendo Switch. Valve iba a sacar una consola portátil para jugar juegos para PC. Si esta información te emocionó, debes saber que Valve ya reveló este hardware. Su nombre es Steam Deck y saldrá a la venta este año. Por medio de su página, nos dio el primer vistazo a la Steam Deck. Según la compañía, se trata de una consola portátil que se puede conectar a un televisor o monitor por medio de un dock que estará a la venta por separado. Este Steam Deck será compatible con todas las funciones de Steam. Esto quiere decir que podrás usar el chat, ver tus notificaciones, usar la reproducción remota, visitar la tienda, pasar por la comunidad y aprovechar el guardado en la nube. Esto quiere decir que el Steam Deck es compatible con toda la biblioteca de Steam. La mayoría de los juegos deben funcionar sin que los desarrolladores hagan algo más. Dicho esto, la biblioteca de Steam es realmente amplia y podría existir un juego que sí necesite trabajo extra para funcionar en el Steam Deck, aunque se antoja realmente difícil. Cabe mencionar que el Steam Deck saldrá a la venta en algún punto de diciembre de 2021. Originalmente la consola de Valve solo se podrá comprar en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido. Se espera que en el 2022 esta consola llegue a más mercados. ¿Qué te pareció el Steam Deck? ¿Te gustaría tener esta consola de Valve? Déjanoslo saber en los comentarios. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más videos.